Orgullo Oaxaca Amigos de Corte de Noticias, bienvenidos a una emisión más de Orgullo Oaxaca en el marco de las fiestas de Guelaguetza. El día de hoy te presentamos a Miguel López, creador de López Monos de Calenda. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos. Oye, pues nosotros muy contentos de que estés aquí con nosotros. Una persona joven, un talento joven, un artesano joven que está rebasando las fronteras del Estado de Oaxaca, dando a conocer su trabajo y la artesanía de los monos de Calenda. Cuéntanos. Sí, aquí, pues gracias a Dios tenemos este proyecto, este proyecto oaxaqueño. Empezamos hace ya siete años. Empezamos con el proyecto que se llama Creaciones López Monos de Calenda y también se deriva lo que son tradicionales cadenas de Oaxaca, ya que nos dedicamos a la organización y ejecución de cadenas oaxaqueñas. Hemos estado en otros estados como México, Querétaro, Cuernavaca, Veracruz y hemos estado exportando nuestro material también afuera del país, como lo más lejos que hemos ido, que es Alemania y lo que es parte de Estados Unidos. O sea, ya las marmotas ya se fueron hasta Alemania. Sí, ya. Tuvimos la oportunidad de mandar con algunos clientes dos monos de Calenda para Alemania, que al parecer tienen un restaurante, igual comida oaxaqueña, que pues Oaxaca atraviesa todas las fronteras. Oye, Miguel, ¿y qué significan los monos de Calenda? Los monos de Calenda tienen un significado realmente de mofa. Esto es realmente que fue la fusión de dos tradiciones como Oaxaca y los españoles. En esta parte realmente nosotros, bueno, nuestros antepasados, nosotros hacían la mofa a las personas que eran altas que venían de España. Ellos hacían, ellos fabrican algo que se llama mojigangas, pero nosotros les pusimos el mono de Calenda por burla hacia los gachupines, que en este caso son los españoles. Oh, ¿y qué tiempo te llevas en realizar una pieza de estas? Un mono de Calenda aproximadamente son como 20 días a un mes, dependiendo del clima, porque tiene que ver mucho el sol para que realmente vaya secando las capas de engrudo y los nuevos materiales que le estamos dando para que tengan mayor durabilidad y también el agua no penetre y deshaga al mono de Calenda cuando la Calenda haya lluvia. Oye, ¿cómo se encuentran en redes sociales para que la gente los busque, pueda checar su perfil y todo su trabajo? Nosotros nos encontramos como Creaciones López Monos de Calenda, en lo que son en Facebook y en YouTube estamos como Tradicionales Calendas de Oaxaca, donde subimos parte de nuestro material, videos y demás. Excelente, Miguel. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y darnos unos minutos de tu tiempo aquí en Orgullo Oaxaca. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y haber hablado a nosotros. Gracias. Regresamos con más al estudio. Gracias. Gracias.